Hola chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Andrea Hosh y seáis bienvenidos a otro de mis videos. Súper mala actuación, ¿verdad? Pero bueno, ya sin whatsapp, sin broma, yo soy Andrea Hosh, sean bienvenidos a mi canal y otro nuevo de mis videos. ¡Suscríbete! The Curse of La Llorona, La Maldición de La Llorona, que creo que se va a llamar en México. Estoy muy emocionada porque de entrada está como dirigida o producida creo por James Wan, que es el que hizo las películas The Conjuring, está también a cargo de Annabelle, Inserios. A mí, yo soy así como súper fan de las películas de terror, entonces estoy como muy emocionada porque igual es como una leyenda mexicana, entonces nos va a como impulsar esos mitos y leyendas de nuestro país aquí en Estados Unidos. Y estoy así como súper ansiosa ya de verlo. Y pues bueno, sin más, vamos a reaccionar a la sexta parte de Y Ya, de Franco Escamilla. ¿Por qué mejor no ven películas de terror? Yo, ¿de qué? Dijo, de terror. Le dije, me pita con una flor. Y le enseñé la foto. Él sabe, él sabe. Él se lo buscó. Él es el gay, yo no. Lo cierto es que mis amigos procuran no decir nada que termine con O.R. delante de mí. Esto es neta, ¿eh? Entonces tiene todo espantado, ¿no? Porque saben que me vale madre. Si estamos en misa... En pleno filtro del aeropuerto, me vale madre. Y esto ha llevado a que ahora ellos tengan un léxico más depurado porque buscan sinónimos. Y yo, de nada, culos. De nada. La verdadera historia es que este amigo me dijo, ¿por qué no ven películas de miedo? ¿De qué no me gustan? Yo amo. Me encantan las películas de miedo. Soy así como súper fan. ¿Qué conoces, güey? Es muy romántico. ¿Qué tiene de romántico una película de miedo nomás? Dijo, güey, pones la película, apagas las luces. Una colchita para ti y para tu vieja. Unas velas, un vino, unos quesos, unas uvas. El malo de la película aparece, ella se asusta, se acurruca en tu pecho y tú la proteges. Le dije, suena bien, suena bien. Pero a mí, ¿quién me va a proteger, güey? Soy honesto, soy honesto. No sé usted, yo soy putísimo para ver películas de terror. No puedo. Para mí ese pedo es real, güey. Si me creo las porno, claro que me creo las de terror, güey. Yo de niño vi los gremlins. Durante un año no bañé a Chewbacca, güey. Se va a multiplicar este pendejo. Muy a mi pesar, hicimos un maratón de películas de viernes 13. Y me gustó. Creo yo que Jason es el más creíble de los asesinos en serie de películas de miedo. Es el que mejor kill ratio tiene. Es el más efectivo, por así decirlo. Y yo creo que Jason es tan buen asesino en serie que los sábados da cursos para asesinos en serie. Y el Freddy Krueger y esos mamones son sus perritas. Así se la pongo. Es un bicho. Lo curioso de las películas de Jason, que son un chingo. Viernes 13, Viernes 13 2, Viernes 13 El Regreso, Viernes 13 contra Jason, digo contra Freddy. Viernes 13 y el santo contra las momias. Jason y Julián le cantan a la Virgen. Son un chingo. Son como 10, güey. Son como 10, güey. Y si son observadores, se van a dar cuenta que en las películas de Jason hay dos constantes. Y con Alep, cosas que se repiten. La primera es que todas las películas de Jason son en un lugar abandonado. Chécalo cualquier día. Es una mansión abandonada, una cabaña abandonada, una isla abandonada, una fábrica abandonada, una playa abandonada. Cualquier cosa abandonada es buena para Jason. Y al rato van a sacar, Jason ni la madre se altera, una mamá así. Jason ni la guerrera. Y la otra constante es que usan cinco personajes, cinco arquetipos y los exprimen hasta el cansancio. Primero está la golfa, que es la capitana del equipo de porristas. Que las golfas, bendita sea. Pero esta es demasiado golfa. Es tan golfa que los sábados da cursos para golfas. Ahora ya todos dan cursos, ¿no? Y su novio es el coreback del equipo americano. Rey del baile de graduación. Es un güey mamadísimo que se llama John. Que antes hacía porno. Que está tan mamado que los sábados da clases para mamados. Tiene una bodega que le hizo cross. Y bueno, no sé si han ido a un lugar de crossfit, pero son muy graciosos, güey. Están horribles esos pinches lugares. Estos güeyes creen que entre más feo esté, más mamado se van a poner, güey. Mira, he ido a tres. Como podrán ver, no me quedé en ninguno. Entonces lo mismo. Parece una bodega así abandonada. Poca luz y la chingada. Salvo cuando hay viejas ese día así, todos los focos prendidos. Y a la vez que fui me dice un vato, mira, vamos a correr. Está bien, pendejo. Le digo, no. Yo no corro. Correr es de cobardes, ¿ok? Yo enfrento mis demonios. Y quería, fíjate, que una llanta como de tractor, una llanta enorme. Darle vueltas así al otro lado de la bodega. Y unos bloques de cemento, pasarlos de dos en dos, uno en cada brazo. Lo más rápido que pudiera, sin correr, caminando. De aquí para allá. Le dije, mira, no te vine a hacer el aseo, hijo de tu puta madre. ¿Sí o sea? A mí ponme un lugar limpio y con aparatos donde pueda sentarme a ver culos. Que a eso vine, ¿ok? Sí. Si se puede, un bote de agua donde pueda estar parado media hora como pendejo. Es muy de gordos, ¿eh? Estar junto a la del agua. Hago un paréntesis. ¿Saben cómo identificar a un hombre que hace crossfit o entrena a crossfit? Es muy fácil. Él te va a decir. No los puedes ni saludar a esos cabrones, ¿eh? ¿Qué va, ma, carnal? Vengo del crossfit. Ah, chinga. Y si no los saludas, se te paran a un lado y empiezan. Ah. No pelan mucho. Ah. Oh. Hasta que te hartas y tú. ¿Qué? Es que vengo del crossfit. Es una chinga, ¿eh? Tú no podrías. Sí, está bueno. Wow. Bueno, está la golfa y el mamado. No me cambien el tema, culeros. Luego está el puñetas. Tiene que ver un tonto, un personaje tonto, que por su culpa maten a alguien. Y este güey es tan tonto que los sábados nunca se le ocurrió dar cursos para tontos. Fíjate qué pendejo, güey. Lo que es no tener visión empresarial, güey. Y por último están la gorda y el negro. La gorda para los chistes. Y el negro para que muera primero. Sí, es cierto, güey. Los negritos siempre se mueren primero. ¿Qué? No estoy siendo racista. Es la verdad. Yo no escribo esas películas, ¿ok? Y no me pueden negar que pinches gringos siempre matan primero al negro, güey. Esa raza pobrecilla no pasan los primeros diez minutos, güey. Hay veces que vas al cine y en los avances ya lo mataron. Y dices, este cabrón no llegó ni al estreno, no mames. Y en la película estos cinco personajes se van a un cementerio abandonado para que quede con un abandonado. Frente a la tumba de Mary Scheller jugando a la ouija a las dos. Yo jugué a la ouija algunas veces. Tenga un cuidado, no la jueguen. Dos de la mañana. Que ya son ganas de que te pasen cosas malas. Yo respeto mucho a los muertos. Yo no jugaría con una ouija ni en un parque público a las dos de la tarde. Y estos mamones de madrugada querían hablar con la muerta. Y están, yo no me estoy moviendo, yo tampoco. Y de repente se escucha. Yo hago lo mismo. ¿A poco no? Esta. Es la cara y postura de un hombre adulto apretando el culo. Si un día en la calle ven a un señor así. Se está cagando, ayúdenlo. Regálale unos pañuelos, unas calcetas, un CD de Arjona. Lo que tengas a la mano para que se limpie el culo. Pero bueno, la película. Soy una corriente de aire que apaga las velas. Soy en ruidos, gritos, pasos. Un golpe seco. Prenden las velas. Y el negro ya no está. Y en chingas se organizan. El mamado corre a buscar al negro. El puñetas corre a buscar ayuda. La gorra corre a buscar comida. Se queda sola a la golfa frente a la tumba de Mary Scheller. Levantándolo de la huija. Y se oye en la tumba, güey. Mary. Mary. Come here. ¿Cuál con dónde? María. Con su título. María. Ven, güey. Y la golfa ahí se queda, güey. Yo me quedo pensando. Si yo estoy en mi casa y se va la luz. Y se escuchara. No marry, marry, come here. Con que atrás de mí se escuchara. Salgo hecho la chingada de mi casa. Yo regreso hasta mañana. Con luz de día y dos soldados. Y ya le pregunto a mi vieja y a mis hijos. ¿Qué pasó ayer, güey? En la película se da algo que se llama corte A. Están con la golfa y la cámara se va con el puñetas que va corriendo desesperado. Algo lo persigue. No sabemos qué es. Porque es la cámara en primera persona que se zangolotea para todos lados. Che, che, che. No, 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 no. Y se ve que una mano está a punto de alcanzarlo. Y el puñetas voltea, se tropieza. Se cae, se desnuca y se mata él solo. Che, Jason viene aguitado. No, 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 mames. Ya ni la chingas de veras. Ya ni la correteada te mamás, tío. Ay, ponte un letrero que diga que estás pendejo, hombre. Voy por la gorda, esa no corre ni de pedo. Se ve la cara del puñetas ahí, hombre. Corte A. Sale la gorda comiéndose una torta. ¿Cómo extraño las tortas? La agarró de una ofrenda que había en una tumba. Se la come llorando, va. ¡Me odio, me odio! Y la gorda. Pues para que no le pidan, güey. Y en eso se ve una mano con un machete que le arranca la cabeza a la gorda. Sale volando la chompa a la gorda. Cae al piso. Con un tomate todavía. Corte A. Sale la golfa diciéndole a John. Hey John, do you wanna hang on the hot tub? Hey John. ¿Quieres ir al jacuzzi a echar patadas? Y John. You wanna fuck? Claro que sí. Muy explícito. ¿Y están en un jacuzzi junto al panteón? No me preguntes quién lo puso ahí. Golfa y mamado desnudos a baño maría flotando en el jacuzzi. Y por fin aparece Jason. Un señor alto, fornido, con una máscara ensangrentada. Un machete escurriendo sangre. Y la golfa y el mamado se la quedan viendo. Si yo estuviera en un jacuzzi junto a un panteón y se me aparece un señor sin machete. Con la pura máscara ensangrentada. Yo corro. Y Jason en su perra vida me va a alcanzar. Puta, no me han visto correr con miedo. Yo culiado, Zain Bolt me la pela. Ahí me di cuenta por qué no hay mexicanos en las películas gringas de terror. ¿Se han fijado? No salimos. Salimos al principio. Siempre somos el güey que lava la alberca en casa de la golfa nomás. O el que corta el zagate. Yo pensé que era racismo, pero no, mis hermanos. No hay mexicanos. Porque el libreto de la película dice que Jason tiene que matar a todos, uno por uno en el mismo lugar. Y eso es imposible si hubieran mexicanos. Los mexicanos somos inteligentes. Nosotros corremos. Allá hay putazos. Dale pa' allá. Simple lógica mexicana. Ahí viene Jason. Vámonos. Jason mató a un camarada. Qué mal pedo por él. Vámonos. Mañana le compongo un corrido. Le dijo, su puta madre, ahorita no puedo. Tengo mucho miedo y la necesidad de correr. Mira, no hace falta ni que te avisen tus amigos, güey. Franco. Ahí viene Jason. A la de tres vamos a salir corriendo de forma ordenada, sin empujarme en aquella dirección. No, con que tú veas que un camarada tuyo sale corriendo. Tú te vas atrás de él, te vale madre. Y a las diez cuadras le preguntas, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué corrimos, culo? Tengo bien asustado, no sé ni por qué. Porque somos inteligentes. En cambio los gringos sí están más puñetones, güey. Ven que ya están matando a gente. What the fuck is going on? No, no creo que sean más puñetones. Yo creo que son más chismosos. Un poquito de criterio chingado. Pero bueno, estamos en el jacuzzi. Y la golfa vea Jason. ¡Hey! ¿Quién está ahí? ¿Qué hubo? ¡Fierre, amarente! Y voltea con John. Hey, John. Look out. Arre, guacho. Sale John desnudo enfrentar a Jason. ¡Hey! ¿You wanna fuck? El pinche John estaba bien enfermo, güey. Este güey se quería coger a todos. Nada no es cierto. Jason saca el machete. Y le arranca el brazo derecho a John. Y John... ¡Stop you motherfucker, piece of shit! No, Dios mío, mi brazo, no. Y sale la golfa corriendo desnuda y en tacones. Se mete a un bosque que está junto al panteón, que está junto al jacuzzi. Está sola y asustada. ¡Achinga! El sonido lo está haciendo él, ¿no? Pendeja es mi corazón. Y ese culiadón que me puse yo sola, güey. ¡Achinga! ¿Todos bien? No, qué tal. Se para bajo un árbol a descansar. Y gotas de sangre caen en su cabeza. No es efecto, soy yo. Me pego y luego chiflo. Mira. Entiendenlo ustedes. En su casa, aquí se van a ver bien pendejos. ¿A la señora? Ah, mañana, mañana. La golfa voltea. Y está el cadáver de John de cabeza. Oh, le falta un brazo. Y se asusta y sale corriendo y va desnuda y en tacones. Y da diez pasos. ¡Cállese por un putazo! Y sale Jason por aquí y corre para atrás. ¡Cállese por otro putazo! Dice, estas pendejas hijas de Juan Gabriel. ¡Qué chingado! Hasta que Jason la rincona. ¡Cállese por otro putazo! ¡Cállese por otro putazo! ¡Cállese por otro putazo! O sea, vas a valer, ¿verdad? ¿Sí me entienden, no? Y la golfa, no, no. No. Ya da en español, qué huevo, ¿no? Y Jason, sí. Y la golfa, no. Y Jason, sí. Y la golfa, no. Es que está bien largo el pinche escenario, tengo que llegar allá. No me le midieron bien. Hasta que le hice, ¿por qué no, culera? Que era doblado en México. ¿Y qué razón le puedes dar a Jason para que no te mate? Por humanidad, no es humano. La golfa, este... Por favor. ¿Y Jason, por qué? Que si por favor me pita con una flor. O sea, estoy como sin palabras, como les decía. Yo soy como súper fan de las películas de terror y todo eso. Igual, hice como las de Jason. Soy así súper fan también de las de Freddy Krueger, de Chalky. O sea, me encantan todas esas películas. Y la verdad, me encantó esta sex aparte. La disfruté muchísimo. O sea, es muy cierto, ¿no? O sea, siempre se echan al negrito, al principio. O sea, todo como los tabús y las cosas de las películas norteamericanas de terror. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado en este video. Si no te has suscrito a mi canal, pues ve en la parte de abajo. Y puedes dar clic en el botón de suscribir. Para suscribirte valga la rebusnancia. Y pues también me puedes seguir en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. O whatever. YouTube. Y pues bueno, sin más, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la. Bye, bye.